Sí, porque imaginate que para mucha gente esta es la única manera de viajar, de disfrutar en una etapa de la vida en la que ya difícilmente lo harían si no fuera de este modo. Además, el viajar en grupo, el viajar acompañado, le da un sabor muy especial. Y probablemente mucha de la gente que viaja hoy, quizá nunca viajó al Valle de Punilla, del otro lado de la sierra, a conocer otras regiones de la provincia. Así que sí, la verdad yo estoy muy feliz de haber podido armar este paseo. Son 160 abuelos y abuelas de tras la sierra, de distintas localidades que están viajando hoy, de manera que para nosotros es muy importante. Y repito lo que dije antes, todo gratis, ¿no? Todo lo hemos conseguido a través del Ministerio de Desarrollo Social. El transporte, los ómnibus, el alojamiento, la comida, los paseos que van a hacer allá, todo, todo, todo es absolutamente gratis para muchos abuelos que tampoco podrían afrontar con sus recursos esta experiencia. ¿Cómo surge la iniciativa, doctor? ¿Esto ya se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social? ¿O usted, bueno, un poco teniendo en cuenta a la gente, gestiona esto? Sí, se ha hecho otros años. En este año hubo toda una decisión de planificarlo, darle un orden, distribuir viajes para distintos puntos de la provincia. Y, bueno, yo tengo una relación de amistad con el Ministro de Desarrollo Social, con Rodrigo Ruffeyl, y estamos un poco excedidos en el cupo, porque imagínate, son 160 en este primer ciclo de viajes, solo para nuestra zona. Y vamos a tratar de que sean muchos más, ¿no? Vamos a pelear para conseguir más viajes, porque aún nos quedan algunos puntos del departamento en el que los abuelos no han viajado. Pero lo vamos a resolver también, vamos a conseguir algunos otros viajes. Buenísima la convivencia de abuelos de distintos puntos del departamento San Javier. Y claro, porque esto sirve también para eso, para que gente de distintos pueblos del departamento, a donde a lo mejor hay parentescos o viejas amistades que el tiempo y la distancia separados se reúnen hoy aquí para una experiencia en común, lo cual le da realmente un sabor especial. Doctor, seguramente que a esta altura de la vida, para ellos, tiene que significar algo muy importante. No sé si tuvieron la oportunidad muchos de hacer un viaje de esta manera y que se los regalen. ¿Es un premio en la vida después de los 65 años? Y sí, un viaje para mucha de esta gente realmente es un premio. Un premio merecido. Después de, yo veía recién los abuelos que vienen de Los Cerrillos, de San José, de Cincones de La Paz, porque no solamente vienen de la localidad de La Paz, sino de todo eso. Claro, de Quebracho Ladeado, por ejemplo. De parajes que están en los confines ahí del departamento, subiendo a los colectivos con una cara de felicidad y eso sin duda le da un sabor especial. Es un premio, un premio merecido para, a lo mejor, para toda una vida de sacrificios, de lucha. Y bueno, es una suerte que hayamos podido ayudar a eso. ¿Y cómo están nuestros jubilados desde el balsillo? Y la verdad es que los jubilados nacionales están mal. Vos sabés que la jubilación mínima nacional es una jubilación muy baja. Felizmente los jubilados de la provincia de Córdoba tienen una jubilación promedio que es, de promedio, tres veces la jubilación nacional, ¿no es cierto? De todos modos, los procesos, la inflación sobre todo, es lo que carcome y destruye los ingresos de los jubilados y de los asalariados, ¿no? Así que ese es un flagelo que hay que eliminarlo cuanto antes. Y dentro del plan social de la provincia, aparte de esto que me parece tan importante, ¿cuál es otro proyecto que tengamos, que podemos sorprender a la sociedad? No, la provincia está trabajando, hay un sinnúmero de planes que tienen que ver con la familia, el programa por la familia tiene muchas cosas destinadas también a los adultos mayores. Entre otras, hemos votado un proyecto por el cual se hace suelto fortalecer a los centros de jubilados con apoyo económico, con apoyo logístico, con talleres de formación, pero sobre todo disponiendo un aporte económico que se entrega por bimestre para todos los centros de jubilados que están en orden, es decir, que cumplen los requisitos de estructura jurídica formal. Por último, doctor, no puedo dejar pasar, vienen asambleas en nuestra cooperativa de centros. ¿Qué opinión tiene de las listas que se presentan? Ojalá que la asamblea permita una conducción renovada, que saque al asendo de los problemas en los que ha estado. Yo tomé la decisión de no participar porque creo que los dirigentes políticos en las actividades cooperativas no tenemos que tener una participación directa, porque si no desnaturaliza, sería otra elección como la municipal, como la de legislador o como la de gobernador. Sé que la intendenta también ha manifestado lo mismo, que ella no se va a involucrar en la asamblea de SEMDO, y yo creo que eso es bueno, que es saludable. Ojalá que SEMDO inicie una etapa de reconstrucción y de progreso, es una empresa demasiado importante en la región.